Una familia de agricultores de Palo Gordo en Santander fue despojada de sus tierras a sangre y fuego. Dos de sus miembros fueron asesinados por un grupo integrado por presuntos paramilitares desmovilizados. Lo impresionante es que el ataque quedó registrado en video. Patricia Uribe. Cristina, el video fue grabado por Álvaro Sánchez, uno de los asesinados segundos antes de caer bajo las balas. La Fiscalía, no obstante, no ha ordenado capturas, porque según ella no hay suficientes pruebas. El video fue grabado por Álvaro Sánchez, uno de los propietarios de las fincas que se apropió un supuesto grupo de paramilitares desmovilizados. Junto con su padre y dos de sus hermanos verificaban cómo sus parcelas fueron quemadas el día anterior por los invasores en Palo Gordo, a una hora de Girón, Santander. Sánchez murió mientras grababa estas imágenes el pasado 22 de febrero. Lo único que aprecio es que ellos querían que la candela fuera para arriba, porque la parte de abajo la atajaron para que no se fuera hacia abajo. Minutos después fueron abordados por unos hombres que les impedían llegar a su finca. Álvaro Sánchez le reclamaba por qué les estaban cogiendo a la fuerza sus tierras. Uno de los reinsertados insiste en que son suyas. Los pequeños finqueros se vieron rodeados en segundos. Esta fue la última imagen que grabó Álvaro Sánchez, su padre y uno de sus hermanos que logró rescatar el video. Porque la cámara quedó bajo el cuerpo de su hermano, pudieron escapar del ataque. Sabemos que hay políticos o que hay un político de Santander, sabemos que hay poder, sabemos que hay intereses en esas tierras. Alguien dio la orden, mátenlos a todos que a eso vinimos. Ocho de los paramilitares fueron capturados, pero fueron puestos en libertad a pesar de este impresionante video. Y la justicia decidió que no había suficientes pruebas. Gracias. Gracias.